Estoy haciendo este video porque le voy a hacer una broma bien pesada a mi Tami Le voy a servir la comida de mala gana, le voy a botar las cucharas, le voy a botar, le hice un ceviche de pollo Que se siente hecho pedazos como que ya estoy harta de ella, ¿no? Ya no sé qué cocinar, la verdad Es que hay días que haces dieta, días que no haces dieta, que a veces me haces cocinar Que no, que no le ponga esto, que la alineo, que... O sea, y a veces ya me cansa, ya no sé ni qué cocinarte ¿Qué le pasa? Ahora me sale con que quiero contratar a alguien ¿Qué? Contrata a alguien y me voy, para eso me traes Es que también me canso, estoy cansada Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes Les comento que estoy haciendo este video porque le voy a hacer una broma bien pesada a mi Tami No sirvo para hacer este tipo de broma, o sea, no es lo mío, no me gusta Pero hoy quise hacer esto porque ella también me ha hecho una Entonces me voy a desquitar Yo me hace equipo de trabajo que me ayuden porque no sé cómo grabar No sé dónde colocarle el celular, las cámaras, no sé de esto Yo no sé mucho, ¿no? Les comento, les comento un poquito un resumen La broma se trata en que Tamara salió a hacer unos papeles Ya mismo está por llegar, el rato que se llegue ya voy a saludar Le voy a servir la comida de mala gana, le voy a botar las cucharas Le voy a botar, le hice un semiche de pollo Le voy a botar el cangui, le voy a botar el agua O sea, le voy a hacer que se ponga, que se siente hecho pedazos como que ya estoy harta de ella, ¿no? Así es que eso es un poquito del resumen del video que viene, chicos Nos vemos Hola hija, bendición Hola mamita, bendición ¿Cómo estás? ¿Qué tal te fue? Bien, bien, todo bien ¿Los papeles que hiciste, todo salió bien? Sí, ya, ya te dejé entregando todos los papeles, ya todo está bien Ya solo toca esperar a la próxima semana, a ver qué mismo dice Y ya ¿Vas a comer y ya te sirvo? Sí, sí, ya está, bueno, gracias, mami Hice ceviche de pollo, ojalá te guste Gracias Ahí tienes Canguil, chifles Ojalá te guste Ya no sé qué cocinar, la verdad ¿Pero por qué me dices? Es que hay días que haces dieta, días que no haces dieta, que a veces me haces cocinar Que no, que no le ponga esto, que la alineo, que... O sea, y a veces ya me cansa, ya no sé ni cómo, ni qué cocinarte ya Mami, pero cuidado, ¿por qué está así? Ya regó el agua Ya pues ya, ¿y qué? ¿Te doy agua? ¿Te doy cola? ¿Qué le pasa? No, no, la cola Que a veces quieres agua, que a veces quieres cola, ya no sé ni qué darte ya, o sea, ya me... Me estresas, me estresas ya Pero mami... Es que hay días que comes, hay días que no comes, mami, ya hágame esto, mami, ya hágame el otro Ya no sé qué cocinarte Que si los chifles, que si no el canguil, que no sé qué, ya, ya me cansa todo esto ya Yo no sé ni, ni, ni qué, ni qué mismo servirte, ni nada, o sea... Me traes ni barra para atenderte, pero que si te cocino esto bien, que si no, que no sé cuánto ¿Qué, qué hago? Dime qué hago, no sé ni cómo atenderte ya Pero mami, si no quería hacer el almuerzo, solo me hubiese dicho y hubiésemos ido a comer afuera o algo Usted me dijo que iba a hacer el almuerzo y por eso vine para comer No se trata de eso de que me invites a comer, se trata de que si hago algo, le faltó sal Que si hago esto, mami faltó esto, o sea, ya pues, oye, yo también me canso, pues Pero dígame, si está cansada, yo puedo contratar a una señora que venga a hacer la limpieza y ya Ah, claro, entonces ahora me voy, me trajiste de gana de Ibarra No, 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 no le estoy diciendo que se vaya, si yo más le pasé como un año pidiéndole para que venga porque no me gusta que esté sola ¿Y aquí qué estoy? Que te cocino te molesta, que si no te cocino te molesta No, 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 no Que si no arreglo te molesta, te tengo al día en todo, pero me molesta también que mami mucha sal, mami esto, mami lo otro Pero, mami, yo no digo nada, si es que no quiere hacer la comida, dígame y pedimos comida, o contrato a una señora, pero... Ah, contrato, contrato, caso que se contrata nomás a cualquiera, caso que estás en ciudad chiquita, estás en ciudad grande, que te pueden ir a estar robando Pero si no... ¿Puedo sentarme a comer con vos o no puedo? Claro, ¿por qué no? Ahora me sale con que quiero contratar a alguien ¿Qué? ¿Contrata a alguien y me voy? ¿Para eso me traes? Yo no le estoy diciendo a ningún rato que se vaya, mami Estoy diciendo si está cansada, si no quiere cocinar, yo puedo contratar a una señora que venga y nos ayude en la limpieza, o haciendo la comida, o algo Sí, voy a contratar a otra persona Si es que estás diciendo eso, entonces no hubiera venido ni de Ibarra, ni nada, me hubiese quedado en mi casa Pero mami, ¿qué le pasa? Si usted me dijo que sí, que sí quería venir, ya hablamos, yo no sé por qué me están tratando así y está diciendo esto Es que ya no sé, no sé ni cómo atenderte, la verdad Que hoy está la y que mañana no está la y que él se enoja que hoy está así Mami, ¿pero qué le pasa? Usted no me trata así, yo también soy muy atenta con usted y todo lo que necesite sabe que siempre estoy ahí para usted, pero no entiendo por qué me está tratando así Es que también me canso, estoy cansada Pero dígame eso, si está cansada, dígame, ¿salimos a comer un día o contrato a una señora? Yo le estoy diciendo eso Sí, otra vez, voy a contratar a una señora, entonces ¿a qué me pegiste de Ibarra, pues? Eso que es nomás de estar saliendo cada rato a comer Quiero salir a comer cuando dices, mami, cocíneme la ahí Mami, cocíneme así, mami, faltó sal, mami, faltó esto Ya, pues, cansa eso Pero mami, solo es, creo que le he dicho algunas dos veces lo de la sal, ¿no? Es como para tanto caso que yo todos los días me estoy molestando Todo esto molesta, molesta, entiende que todo esto me fastidia ya, a ratos ya no sé cómo tratarte Pero, ¿por qué qué le pasa? O sea, ¿por qué me dice eso? No sé si se siente mal, le pasa algo, necesita hablar, no sé si está así por la menopausia o qué Pero perdón, o sea, perdón si yo le... Sí, sí, estoy con la menopausia, ve los calores, claro que estoy con la menopausia, pero no es eso, son muchas cosas que ya me cansan, ya, ya me hartan ya Pero, perdón Ya no sé ni qué decirte ya Pero solo dígame y podemos hablar, perdón, o sea, yo no sé, yo trato de ser lo más tranquila posible, ayudarle en todo lo que necesite Pero no es para que me bote la comida y me trate así, si no quería cocinarme, solo me decía, ya, perdón, en serio, mami, perdón si es que le molesto o algo, pero no sé, o sea, ya, mejor, o sea No, 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 mija Siéntate, siéntate, está mal Es broma Se me ocurrió de a la nada hacerte esta broma Yo no sirvo para hacer bromas, pero me has hecho unas Y yo dije, tengo que hacerle una a ella Y sí, sí, estoy con los calores Yo no sabía de qué le pasaba Te juro que yo no sabía cómo grabar, tuve que llamar a tu equipo de trabajo para que me acoliten para ver cómo pongo las cámaras, dónde pongo No me pasa, no, me imaginé, usted nunca me ha hecho una broma No, no, yo no soy para lanzar las cosas, para ejerciciar la comida, no, 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 perdón, mija Te juro que ya me salía riendo porque yo nunca les trato de esa manera No, no, yo dije, ¿qué le pasó? Le pasó algo, le hicieron algo Es una broma, es una broma No, mija, perdón, pero sentir mal Yo no entendía qué pasaba yo, pero ¿qué le pasó? No, mija, no, no, te juro que era solo una broma Allá está, allá está la cámara, ¿sí ves? Mira, ahí está la cámara para la señorita Está con la cara bajoneada Miren todo el desastre que hicimos No, no, todo era broma, hija, perdón, yo te amo mucho Y para mí es un placer atenderte siempre, ¿ok? Te amo, baby